El doctor René Balestra es una de esas personalidades polifacéticas que ha producido la ciudad de Rosario. Dirigente, político, abogado, comunicador social, ha estado involucrado en las manifestaciones de la cultura urbana de Rosario, como la testigo a su cargo de director de la Fundación Astenes. Su larga trayectoria en la vida social, política y cultural de nuestra ciudad lo constituyen en un original testigo de la vida institucional de nuestra ciudad. El doctor René Balestra. Mis amigos, hay ciertos y determinados momentos muy especiales en que uno quisiera ser particularmente lúcido. Quisiera estar en una noche feliz. Y entonces, esta es una de esas noches, uno vuelve a descubrir, porque no es un descubrimiento reciente, una de las paradojas de las tantas que la vida tiene. Advertimos la inexorable limitación de las palabras, incluso aquellos que vivimos de las palabras. y entonces me acuerdo de un escritor no era un buen orador, pero fue según una corriente mayoritaria de críticos franceses la pluma más fina, más precisa de ese siglo XIX que fue un siglo abundante para la literatura francesa. Esa frase pertenece a Flaubert y Flaubert hablando de la necesidad de expresarse dice que hay momentos y este es uno para mí, yo lo uso como una apoyatura a Flaubert, hay momentos en que uno quisiera estar tan inspirado inspirado que al traducir lo que siente en palabras lograra hacer llorar a las estrellas. Cuando uno ve lo que ha escrito, la pobreza, la parquedad, se da cuenta que uno en realidad ha estado golpeando con una piedra sobre una olla rajada para que bailen los osos. Eso lo decía Flaubert. Ustedes imagínense lo que significa para mí en esta noche en que públicamente quiero hacer rodeado por estos cuadros que me traen íntegramente mi adolescencia. y un momento especialísimo de la vida argentina que los que no la han vivido no la podrán entender. Todos estos profesores estaban fuera de la universidad y todos estos profesores se llevaron íntegra a la universidad y la universidad se quedó en una oquedad absoluta porque no era nada más que paredes. Yo quisiera hacer justicia tan difícil porque sacando Pineda nadie de los otros está y entonces correríamos el riesgo de hacer lo que siempre se dice la segunda injusticia porque el homenaje póstumo es la segunda vez en que uno es injusto. No lo dijo cuando debía decirlo cuando él estaba y lo dice cuando él ya no está. yo no conocí a algunos de los que no nos rodean en los cuadros pero que tienen todo que ver con esta semilla benéfica que es el círculo médico con esta semilla de fineza de civilización de cultura que nos eleva a todos sin que nos demos cuenta como se debe elevar y como se debe enseñar. En la semilla de este círculo médico estuvo Clemente Álvarez. Yo no lo conocí pero me imagino la estirpe de Clemente Álvarez porque yo tuve el privilegio asiático de conocer a Juan a Juan Álvarez el gran procurador de la nación que le enseñó al país lo que el país sigue necesitando siempre ejemplos de decencia así que me imagino lo que debe haber sido Clemente Álvarez Tampoco conocí a Camilo Muniagurria el médico pero conocí a los hijos y me honré con la amistad de ellos y ellos me embellecieron la vida. Fui paciente algunos dirán que estuve demasiado enfermo cuando era chico de tres grandes médicos de la ciudad de Rosario de Roberto Sicó de Celoria y de Recalde Cuesta tuve el privilegio de sentir lo que todos los chicos enfermos sienten yo soy de la época en que los médicos hacían visita de familia y los chicos se sentían bien cuando el auto del médico paraba en la puerta de la casa pero he tratado a algunos de estos médicos que están aquí yo soy un hombre emocionalmente y espiritualmente usurero porque le he dado a la vida diez y la vida me ha devuelto un millón yo quiero hacer esta noche un homenaje a algunos de los tantos que se fueron de la vida sin saber a tal punto lo que habían contribuido lo que contribuyen porque paradójicamente y no tan paradójicamente continúan vivos dentro mío uno es Gonzalito el otro es David Estafieri el otro fue Pablo Borrán el médico de mi madre con eso toco en carne viva el otro fue Isidoro Eslulitel yo tuve el privilegio de acercarme a la mesa de Isidoro Eslulitel cuando Isidoro Eslulitel era uno de los dos o tres que en la ciudad mantenían la actividad pictórica ayudaban a los pintores a los cuales nadie ayudaba yo tuve el privilegio de escucharlo hablar con fervor de la pintura y no solamente a Isidoro Eslulitel sino también a Luis González Sabatier que en algún momento de su vida también quiso ser pintor y de música lo escuché hablar muchas veces a Piscena y alguna vez tuve el privilegio de escucharlo tocar el piano en esas épocas difíciles no quiero hacer de esto una coyuntura política en esos años difíciles de mi adolescencia había un médico un gran médico un hombre modesto un hombre excelente que nos impresionaba por la pulcritud de su vida pública y privada Miguel Cabilla un hombre que tenía un comportamiento y una decencia a toda prueba y de todos estos médicos a los cuales les debo tanto el único que vive todavía a Rafael ni lo cuento porque Rafael está mitad medio adentro y mitad medio afuera mío hay gente que no entiende como un agnóstico y un profundo creyente como Rafael pueden ser tan amigos es que somos religiosos en eso estamos religados por el afecto pero el único que me enseñó muchas cosas muchos más la que él imagina y en cuyo nombre quiero hacer el homenaje a todos los médicos a los cuales les debo tanto tanto y que no los puedo nombrar a todos bastaría nombrar un vecino que tuve suaznaba bastaría nombrar tanto con los cuales me he cruzado la literatura moderna me entró yo tenía 18 años por recomendación de José María Fernández que me puso en las manos el primer libro de Camus al salir de la agencia del diario La Nación de cuyas páginas hoy escribo pero que en aquel entonces teníamos que ir a buscar a la corresponsalía porque no se vendía en las esquinas José María Fernández el homenaje de los tantos médicos que no puedo nombrar y a los cuales les debo tanto lo hago en Juan Manuel Vila Ortiz que está acá presente y al cual me ha ayudado tanto sin que él a lo mejor lo imaginara jamás ¿qué sentido tiene este hablar de un abogado de los médicos de un ajeno de un otro de alguien que no es médico que es abogado ¿qué ligazón hay? ¿por qué está este abogado acá hablando en un homenaje a los médicos en los cuales se habla de la cultura médica? porque el abogado etimológicamente viene de advocatus y en latín advocatus quiere decir el que va hacia las voces el que se dirige hacia el lugar donde hay alguien pidiendo auxilio y aquí está todo dicho si la medicina entera está en esa vocación y en esa profesión de auxilio y de ayuda en esa necesidad que siente el médico cuando lo es de verdad en que lo que él tiene que hacer es amparar es amparar ¿por qué? porque el médico ha descubierto y esta es su cultura mucho más allá de los libros que son importantes yo les enseño a mis alumnos de derecho constitucional que la mitad de la materia es el librito y la otra mitad es la vida constitucional y que no hay una más importante que la otra porque es como una paloma y la paloma no puede volar si no tiene las dos alas el médico también tiene que tener ciencia tiene que tener biblioteca tiene que tener círculo médico pero lo que el médico tiene que tener es vocación vocatio tiene que haber sentido las voces interiores y tiene que ir hacia las voces exteriores que le demandan ayuda y auxilio yo soy un bárbaro me acuerdo de un libro ya que está Gary acá vamos a hacer una referencia literaria de Héctor Morena Héctor Morena un escritor espléndido y desgraciadamente olvidado tiene un libro que se llama un bárbaro entre la belleza yo aparezco como un bárbaro entre los médicos porque el bárbaro es el ajeno no se asusten ustedes y ahí viene la palabra barbarie el bárbaro es el otro empezó con los griegos los griegos llamaban bárbaro al que balbuceaba el griego y bárbar no sabían manejar el idioma y entonces eran los otros los bárbaros y los romanos en un momento determinado considerado incluso uno de sus emperadores otorgó la ciudadanía a todos los nacidos dentro de los límites del imperio existía el romano y existía el bárbaro el bárbaro era el ajeno pero paradójicamente y acá viene lo que yo quiero decir con respecto a la cultura la cultura siempre se produce en el contacto con el otro es curioso la historia de la humanidad es la lucha la intolerancia la persecución la tortura el odio hacia el otro y el otro es el único que me puede envejecer es el que me faceta es el que me completa es el que me mejora porque la vida de un ser humano es prismática y cada una de las facetas de ese prisma enriquece y le da esa luminosidad que surge desde adentro que es cuando realmente tiene valor la cultura la cultura médica consiste precisamente en advertir que la condición misma de la vida es la indefensión este siglo XX ya no el XIX de Prover el XX nuestro a través de literatos de filósofos y de escritores ha descubierto la raíz más auténtica y la ha exhibido y la ha publicitado que tiene la condición humana Unamuno habló de agonía pero aclaró el agónico no es el muerto es el que lucha desesperadamente para sobrevivir el hombre que siente que la vida es fugitiva y la quiere conservar el hombre agónico dice Miguel de Unamuno Ortega habla de naufragio el náufrago no es el ahogado acá parece que estuviera haciendo demagogia con el cónsul español ¿no? Ortega no dice el ahogado el náufrago el que siente la angustia el que lucha denodadamente para mantenerse a flote y Buber dice el hombre es un ser expósito un ser desamparado y André Malraux le llama el ser precario agónico náufrago desamparado precario eso lo saben los médicos como ninguno ese es el ser humano y por eso la medicina será siempre necesaria y por eso la mitad de la medicina como una de las alas de esa paloma es la ciencia es la tecnología es la biblioteca son los libros son las revistas pero lo otro es el fervor y sobre todo la piedad yo creo en la civilización occidental yo he sido hecha por esta civilización como todos los que estamos aquí y la civilización occidental ya que hablamos de cultura tiene varios veneros uno es lo griego todavía ahora en un desfile de modelos las mujeres no lo saben y los hombres tampoco pero el ideal sigue siendo griego la belleza occidental es el aporte griego el derecho también no se necesita ser abogado cuando yo quiero hacer mi garage y apoyar el techo en la medianera yo no lo sé pero lo que tengo que pagarle al vecino el derecho romano que todavía subsiste y el Dios único el Dios bueno a diferencia de lo tradicional que eran los dioses malos vengativos a los cuales había que hacerles sacrificios incluso humanos en el altar para aplacarlos es un invento judío el judío es el que inventa un solo Dios y que ese Dios sea justo y el cristianismo inventa o aporta o contribuye o enriquece a la civilización occidental con otra cosa por mirando con el aporte de la piedad antes del cristianismo la piedad no existía tan es así que en las recomendaciones de Hipócrates en un momento determinado Hipócrates dice que cuando el enfermo ya no tiene solución el médico no debe asistir que no hay que perder tiempo en un hombre que ya no tiene manera y forma de ser mejorado esa es la piedad la piedad que un médico puede o no ser cristiano no se necesita ir a misa pero no hay médico que no tenga el toque del cristianismo en el momento en que ese médico auxilia a un enfermo y lo ayuda eso es la cultura el hombre culto no es nunca un ser autosuficiente la cultura quiere necesita expandirse el egoísmo en la cultura es suicida hay una frase de Paul Valerick buenísima ustedes saben que la prodigalidad en la economía es un desastre ustedes saben si es que acá hay algún abogado podrá corroborarlo que nosotros tenemos incluso un juicio que es el juicio de pródigo que le podemos hacer a un heredero que está dilapidando la fortuna y que puede dejar en la calle a todos los demás o sea la prodigalidad es fatal para la economía pues bien Paul Valerick dice en la economía del espíritu los pródigos se acrecientan la cultura es algo que solamente puede vivir y acrecentarse si se da si se transmite mis amigos ¿qué tendrá que ver esto último con los médicos y la cultura? todo ¿por qué? porque lo estamos diciendo en el seno del círculo médico ¿y qué? el círculo médico generó inventó la facultad de medicina el círculo médico y la facultad de medicina se inventaron y se alimentaron recíprocamente y de esa manera embellecieron la ciudad la mejoraron la afinaron porque porque estos médicos mientras vivían sin que nosotros lo advirtiéramos la ciudad se tenía que poner en punta de pie para acercarse de alguna manera al nivel que ellos daban con sus propias existencias mucho más allá de lo que escribieron de las operaciones que hicieron de las enfermedades que curaron estos hombres del círculo médico embellecieron y mejoraron a la ciudad enseñándoles y transmitiéndolo de qué manera se podía y se debía vivir jorge un filósofo que pasó a la historia con mala fama esos son los malos entendidos de la historia como el de pobre maquiavelo maquiavelo cuando uno quiere decir que alguien es un horror le dice no seas un maquiavelo y el pobre maquiavelo no tiene la culpa porque maquiavelo lo que dijo es cómo se comportan los seres humanos cuando gobiernan y si quieren mantener el gobierno tienen que comportarse de esa manera eso no quiere decir que él haya dicho que eso es lo que tiene que hacer algún gran político argentino llegó a decir alguna vez que maquiavelo había escrito en realidad para los príncipes pero para que lo leyera el pueblo porque era una manera de que el pueblo advirtiera lo que era el peligro y lo que eran los hombres el poder y lo que eran los hombres peligrosos en contacto con el poder jorge también pasó a la historia como un sofista pero jorge no tiene la culpa de sus discípulos a veces los discípulos no honran al maestro no son como esta noche aquí y jorge también como sócrates fue condenado a beber la cicuta y él se reunió con todos sus discípulos y entonces él tenía desde luego en su copa el veneno y los demás ese vino del sur de Italia del sur de Italia sí de la magna Grecia que era el vino de Falerno entonces a cada uno le pidió que hicieran un brindis quería despedirse con todos sus discípulos y el primero se acercó levantó la copa y le dijo maestro brindo por usted porque usted nunca será superado jorge lo miró y no dijo nada avanzó el segundo y el segundo le dijo maestro brindo por usted porque usted es el más grande filósofo de Grecia y jorge permaneció impasible y así siguió la ronda de los elogios y del ditirambo hasta que el último levantó la copa como los otros y le dijo maestro yo brindo por aquel de entre nosotros que poniendo la planta sobre la última marca que dejen sus pisadas lo supere lo supere y entonces jorge levantó la copa y dijo brindo por ese por el que me supere yo creo que esta noche nosotros nos hemos reunidos todos aquí a festejar el círculo médico y la cultura de estos grandes médicos porque estos grandes médicos fueron grandes maestros y lo que estos grandes maestros quisieron siempre y fueron capaces de hacer son discípulos que superaran al maestro para mejorar la ciudad la provincia el país y la humanidad no hay otra manera de hacerlo aplausos aplausos